Ya está, ya estoy mejor. Ha sido un pequeño vaídoz quemado. Parece que ya está bien, majestad. ¿Pero esto qué es? ¿Qué pasa? ¿Qué has visto? Un hombre atado. Vamos, una guarrería de esas que hacen en este sitio. Se está acercando. A ver si va a querer que nos animemos con él. Vamos, Catalina, vamos, salimos de aquí. Venga. Va a salir bien, Saturno. Ya verás como todo va a salir bien. ¡Por España! Ya! Ya! ¡Ah! ¡Proteged al rey! ¡Sacémoslo de aquí! ¡Rápido! ¡Que no se detengan! Salta. ¡Salta! ¡Bubble! ¡Bubble! ¡Salta! ¡Bubble! ¡Bubble! ¡Bubble!